San Alejandro de Sauli, cuyo nombre significa el que protege con fuerza, nació en Milán en 1535. A los 17 entró como religioso en la comunidad de los padres barnabitas y luego de ordenarse sacerdote empezó a predicar con elocuencia y tan formidable doctrina que San Carlos Borromeo arzobispo de Milán lo invitó a predicar la cuaresma en su catedral. Fue nombrado superior general de su comunidad y San Carlos Borromeo lo designó como su confesor. Su fama llegó hasta el santo padre Pio V el cual lo nombró como obispo de la isla de Córcega siendo consagrado por el arzobispo San Carlos. San Alejandro encontró a Córcega en el más lastimoso estado moral. Los sacerdotes eran poco instruidos y tenía el pueblo muchas supersticiones. Los campos estaban infectados por bandoleros y entre familias había terribles venganzas. Se propuso evangelizar el lugar y lo consiguió. Visitó una por una todas las parroquias exigiendo que se enseñara catecismo y se diera buen ejemplo. Predicaba por todas partes con gran entusiasmo y mucho fruto. Trabajó en Córcega durante 20 años y consiguió la reforma. Dios le concedió a San Alejandro la gracia de hacer milagros y fueron muchos los milagros que este santo obró en aquella isla. Murió en 1592 y también después de su muerte siguió haciendo milagros. San Alejandro de Sauli ruega por nosotros.